Bienvenidos a su programa Salud TV, estamos iniciando una nueva semana, hoy es lunes 26 de septiembre, espero que haya descansado, haya tenido un bonito fin de semana y que esta semana pues sea mucho mejor que todas las anteriores. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a platicar del virus Mayaro, ese sí, el nuevo virus que está ahora en auge gracias a todo este montón de mosquitos que nos pueden picar y transmitir enfermedades. Veamos la cápsula y de regreso platicamos con nuestros invitados. Una nueva alerta se ha activado, un nuevo virus ha llegado y ha tenido presencia principalmente en comunidades rurales de la región amazónica de Brasil, Bolivia y Perú. El director de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud, Rolando Masis, manifiesta que se está la expectativa ante ese nuevo virus llamado Mayaro, por lo que tendremos nuevamente que prepararnos a la introducción de una nueva enfermedad. Se conoce muy poco de este virus, pero se sabe que es causado por el mosquito Aedes aegypti. En general, la Organización Mundial de la Salud lo describe como una enfermedad muy similar al dengue, zika y chikungunya, enfermedades que causan fiebre de inicio brusco, dolores articulares y musculares, malestar corporal, fatiga y dolor de cabeza, malestares que usualmente desaparecen entre 3 y 5 días. Sin embargo, el dolor en las articulaciones puede continuar por más tiempo. Y para platicar de este virus y de todo lo que implica, que realmente ya vieron en la cápsula, se parece mucho pues a las enfermedades que ya conocemos, zika, dengue, chikungunya, tenemos a nuestros invitados del día de hoy. La primera a la que vamos a dar la bienvenida, la licenciada Daisy Guardado, quien nos va a ayudar pues con las secuelas, verdad, que son tan importantes y quizás de lo más frecuente y lo más molesto en estas enfermedades. ¿Qué tal licenciada, cómo está? Buenas tardes doctora, para mí es un gusto, gracias nuevamente por la invitación y espero poderles ayudar a los amigos televidentes a aclarar ciertas dudas que estamos hablando sobre este tema. También tenemos este día, nos acompaña la doctora Araceli Serpas Bonilla, nuestra médico internista, ya la conocemos todos, hoy vamos a platicar un poco de este nuevo virus. ¿Qué tal, cómo estamos Araceli? Buenas tardes Elisa, buenas tardes a los compañeros y a todas las personas que nos sintonizan en este momento. Es un virus nuevo, realmente no es nuevo, pero sí que comienza a salir y es importante que nosotros lo conozcamos y que sepamos las diferencias entre otro tipo como el dengue, la zika, la chikungunya. Y por supuesto nuestro tercer invitado que vamos a presentar y dar la bienvenida es al doctor Iván Solano Leiva, infectólogo también, ya conocido, quien nos va a hablar, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué es esto? ¿De dónde sale el virus? ¿Qué tal, cómo está doctor? Bienvenido. Buenas tardes Elisa, buenas tardes a la audiencia, pues les invito a que se queden con nosotros y vamos a tratar de explicar un poco acerca de esta enfermedad. Bueno, hablemos un poco doctor, comencemos hablando desde cuándo se sabe de la existencia de este virus, a dónde han sido, porque sabemos que en septiembre se reportó un caso en Haití, pero tengo entendido que este caso no es que haya sido hoy en septiembre que se dio, sino que tiene mucho más tiempo, pero cuéntenos doctor. Bueno, en primer lugar comentarles que este virus, sale su nombre Mayaro, porque por primera vez se aisló en una zona de Trinidad y Tobago llamada Mayaro. Esto fue en 1954. Esta es una enfermedad muy típica de las zonas selváticas, ¿verdad? Por eso se reportan brotes esporádicos en lo que son todos aquellos países de Sudamérica que tienen zona amazónica. Brasil, Bolivia, Perú, las Guyanas, Venezuela, etc. En estos países se tienen brotes esporádicos. Como tú bien decías, pues hoy en septiembre ha salido un estudio publicado por investigadores de la Universidad de Florida que demostraron la presencia del virus en un niño de 8 años en Haití. Y es la primera vez que, por lo menos en Haití, se demuestra la presencia del virus. Pero este caso sucedió en enero de 2015. Es hasta esta fecha que nos estamos enterando y el Ministerio de Salud ha tomado a bien, pues comienza a hacer una alerta nacional epidemiológica para hacer un llamado a atención, sobre todo para los médicos, para que podamos poner atención a esta nueva enfermedad que pudiera, pudiera venir nuevamente a afectarnos y estar atentos. Además a la población también. Ahora, quisiera aprovechar y aclarar de que el zancudo transmisor no es el Aedes aegypti. El Aedes aegypti solamente se ha demostrado que es en forma experimental, es decir, le han inoculado el virus mayaro al zancudo, a Aedes y se ha demostrado que dentro del virus se puede replicar este virus. Pero no se ha demostrado que en casos clínicos de que haya sido el transmisor a Aedes aegypti. Es otro tipo de zancudos, que es un zancudo que es muy propio de las zonas selváticas y de la familia Cullicidae y el género se llama Aemagogus, que es más o menos como un 90% de todos los casos del virus mayaro, pues está involucrado este tipo de zancudo. Si nosotros vamos, lo que pasa es que esto es como en la fiebre amarilla, que en la fiebre amarilla el hospedero primario es un tipo de mono que vive en zonas selváticas. Y las aves también mencionaban, unas aves. Hay algunos vertebrados también que pueden llegar a reproducirse, pero el principal hospedero es el mono, es un tipo de mono. Y él estando enfermo, lo pica este zancudo a Aemagogus, llegamos nosotros o vivimos en esas zonas selváticas y nos transmite el virus. Entonces, en ese sentido, sí es importante aclarar esto, pero también significa que no debemos de bajar la guardia con respecto a la eliminación de los criaderos de zancudos, porque pudiera en un futuro, tiene la capacidad el zancudo de la Aedes aegypti, de poder llegar a transmitir este tipo de virus también. No, y la verdad es que tenemos que tener en mente que nosotros tenemos cualquier cantidad de zancudos y no andamos viendo, este es patas rayadas, este es cual, este me va a dar mayar, este me va a dar zica. O sea, realmente tenemos que cuidarnos de todos los zancudos, porque eventualmente cualquiera de las enfermedades que nos transmiten, pues todas son molestas, unas con secuelas más graves que otras. Ahora, ¿qué conocemos de este zancudo? Solo porque sí, ya sabemos que la Aedes tiene sus patitas rayadas, que es más grande, más chiquito, que le gusta el agua limpia. ¿Qué sabemos del zancudo? ¿Augogus? ¿Cómo es? Aemagogus. Bueno, este, como les digo, es un zancudo muy propio de selvas tropicales. Por eso también, déjame decirte que ya se han demostrado casos esporádicos en la selva del Darien en Panamá, que es otra área tropical, ¿vea? Es de selva. ¿De toda Sudamérica? Sí, en los países de la Amazonas, perdón, en los países de Sudamérica que tienen Amazonas. Entonces, ahí es donde vive este zancudo y pica a este tipo de chimpancé o de mono, que estando enfermo, ¿vea? Tiene el virus en su sangre, viene el zancudo, lo pica a él y luego que llegamos nosotros, ya sea porque vivimos en esa zona o porque vamos de turismo, ¿vea? Nos pica a nosotros y desarrollamos la enfermedad. Que, pues, ya vamos a hablar un poco acerca de los síntomas clínicos, pero en general decirles de que es, al principio dicen que es muy similar al dengue, pero ya después se va transformando un poco a los chikungunya, ¿no? Que donde la principal afectación son las articulaciones y puede quedar uno con dolores articulares así como el chikungunya, pero de un poquito de menor severidad y de menor duración de estas secuelas. No, y las erupciones cutáneas también se menciona que son más frecuentes en esta, en el Mayaro, que en el psique, por ejemplo. Igual, las erupciones cutáneas, al igual que las otras enfermedades que ya somos endémicos en este país, y que ya se ha discutido antes, sí nos puede dar un rash. La diferencia es que este rash no nos afecta la cara. Generalmente es un rash de tronco, de extremidades, tanto superiores como inferiores, y de espalda, ¿no? Entonces el abdomen también. Ahí generalmente es donde se afecta. Y las articulaciones que son afectadas, igual que en chikungunya, generalmente cuñecas, rodillas, tobillos, codos, y las articulaciones pequeñas de los dedos, ¿no? Donde hay un poquito del dolor de esta enfermedad, de este, que nos produce esta enfermedad, este virus. No hay nada, doctor, que ahorita diga, que lo haga como bien característico, como por ejemplo, en el Zika decíamos los ojos, cuando tenía los ojos rojos, uno decía, bueno, Zika. Si la chikungunya era el dolor de articulaciones era más intenso, y el dengue, la fiebre y el dolor de cuerpo. No, no hay nada. No, porque todas estas enfermedades caen dentro del grupo que se llama arbovirosis, y todas tienen características clínicas muy similares. Por eso es importante que podemos tener la sospecha, pero debemos de confirmarla con pruebas especiales, que no tenemos al momento en el país, para el caso del virus Mayara, y por eso es importante que, una recomendación del ministerio, de que no solamente, digamos, en sentido figurado, ahí viene el cuco, sino que preparémonos para ver, para atender, para ver cómo distinguimos cuál cuco es. Exactamente, porque los médicos necesitamos tener ese apoyo de laboratorio, para poder, y además el ministerio, para poder diagnosticar el primer caso, necesitamos el apoyo de laboratorio de estas enfermedades. Ok, bueno, vámonos a una pausa comercial y venimos a platicar más sobre el virus Mayara. Ya volvemos. Bio Oil es un aceite de cuidado de la piel que ayuda a mejorar la apariencia de cicatrices, estrías e irregularidades en el tono de la misma. Contiene aceites naturales, vitaminas y el revolucionario ingrediente aceite Pulse Gin. Para más información sobre el producto y resultados de pruebas clínicas, visite www.bioil.com. Bio Oil ahora disponible también en nuestro país a un precio de venta de 11 dólares con 49 centavos. Bio Oil es el producto para cicatrices y estrías más vendido en 20 países alrededor del mundo. Bio Oil, ahora disponible en El Salvador. Presentó. Ademas de aplicar calor o frio para aliviar el dolor articular, los expertos en el tema manifiestan que los alimentos que se ingieren también pueden ayudar a mejorar el cuadro. Uno de estos alimentos es la piña fresca. Eso se debe a que contiene una enzima llamada bromelina, que reduce la inflamación. Esa enzima fue aprobada en Europa como un remedio efectivo para la inflamación después de una cirugía. Estudios demuestran que la bromelina puede reducir la hinchazón, los moretones, acelerar las curaciones y disminuir el dolor. Esta fruta siempre debe estar fresca, nunca debe ser de lata, porque de lo contrario pierde todas sus propiedades y es necesario consumirla cruda. Cabe destacar que estos tratamientos naturales son para dolores leves o esporádicos, no para patologías crónicas o severas, como es el caso de la artritis o la artrosis. Si tienes síntomas graves, consulte con su médico. Bueno, muy interesante realmente hablar sobre las propiedades de la piña y veíamos esa propiedad antiinflamatoria. Yo le quiero preguntar a la licenciada, estamos hablando del virus mayaro, de todos estos virus que dan sintomatologías similares, de los que ya conocemos, zika, dengue, chikungunya, que dejan secuelas articulares. ¿Puede en algún momento la piña ayudarnos, licenciada? Sí, como mencionaba en la cápsula, la piña generalmente tiene ese efecto natural antiinflamatorio y como la chikungunya es un proceso inflamatorio en nuestras articulaciones, es donde la piña hace su efecto antiinflamatorio en estos casos. ¿Y en ese caso de qué forma? ¿Toma la piña o a nivel local? No, 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 ingesta, a través de la ingesta, sí. De la manera que usted quiera ingerirla, la piña hace su efecto. Excelente, bueno, entonces ya lo escucharon, hay que tomar un poquito de piña para que nos ayude con los dolores articulares, siempre y cuando sean por un origen pues inflamatorio, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando del virus y yo quiero que en este bloque aprovechemos para hablar un poco del cuadro clínico y hacer cierto tipo de comparaciones, si es posible, Araceli, ¿nos ayuda? Sí, claro que sí. Como todo proceso viral se parece a cualquier cosa que venga de un virus, ¿verdad? Suena hasta redundante, pero así es. ¿Cuáles son las características clínicas del virus mayaro? Son fiebre, una fiebre más o menos de 38 grados centígrados, así se describe, puede ser un poco más alta, intermitente, yo por lo menos hasta ahorita no he encontrado que produzca escalofría, ya eso podría ser una diferencia entre los otros tipos de virus, da dolor de cabeza, da dolor atrás de los ojos, es decir, un dolor retroocular que se exacerba con la luz intensa, esa es una de las características. Eso se parece mucho al dengue, el dolor retroocular. Exactamente, exactamente, por eso dije, se parece a cualquier tipo de virus, ¿verdad? Pero es bien importante que por lo menos tengamos una idea de qué se trata. Las erupciones, son erupciones, es decir, son ronchas rosaditas, ¿verdad? Que no desaparecen a la presión, esa es una de las características. Y como ya mencionó el doctor Solórzano, respetan la cara, pero sí aparecen sobre todo a nivel de tórax anterior, espalda, brazos y piernas, esa es otra característica. Las osteomialgias, es decir, que duelen articulaciones, duelen músculos, todo esto lo produce la zika, el dengue, la chikungunya, también produce el dolor en las articulaciones. En algunos casos se describe que el dolor es sumamente intenso y más que la chikungunya, pero hay otros que dicen no, realmente la información a veces hasta se contradice un poco. ¿Cuáles son las articulaciones que afectan más? Las muñecas, los codos, las rodillas, los tobillos y los dedos, igual que los otros procesos. Entonces, esa es una de las cosas. Produce edema o no, es decir, inflamación en algunos casos. Y la característica clínica que tiene que todo este cuadro, en algunos pacientes les quita el apetito, ¿verdad? Es una fiebre que produce mucho dolor, mucho adinamia, es decir, que las personas no le dan deseo de hacer nada porque su decaimiento es bien marcado. Esa es una de las características, dura entre 3 a 5 días, es decir, bien corto. Sin embargo, su periodo de incubación va, es decir, desde 2 días hasta 21 días. Una vez me ha picado a mí el zancudo, pueden pasar de 2 a 21 días. Por ejemplo, yo puedo venir de Sudamérica, del Amazonas, y puede ser que ya me picó un zancudo y yo digo, pero hace 15 días viene de allá, esto no es posible que lo haya adquirido allá. Exacto. No, puede darse durante los 15 días también. O sea, es un periodo de incubación que se puede desarrollar la enfermedad. No se ha salvado. No se ha salvado, esa es la verdad. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas que nosotros debemos distinguir? Aquí, el dengue es una enfermedad febril, como ya sabemos, producida por un virus, transmitida por el zancudo, el Aedes aegypti, y que la fiebre es una fiebre arriba de 40 grados. Es una fiebre intensa, con mucho escalofrío, mucho dolor en los músculos, en las articulaciones, dolor lumbar, cefalea, dolor retroocular, que también se parece a los otros. Pero aquí la fiebre es mucho más alta, ¿verdad? El dengue puede producirnos cualquier tipo de inflamación, por lo tanto, puede llegar un momento en que se puede complicar y producir una inflamación a nivel de hígado, una inflamación a nivel de pulmón, de pleura, líquido en cavidad abdominal. En conclusión, es un proceso que puede llevar incluso hasta la muerte si no es tratado. El tratamiento es bien sencillo. Sin embargo, aquí lo importante, como siempre recalcamos, la historia clínica y la consulta oportuna. La chikungunya, como ya sabemos, fiebre también, ¿verdad? El dolor articular, dolor muscular, el rash, algunas personas, el rash, pues, es tan intenso, es decir, la picazón, la roncha, que la piel se ve, en buen salvadoreño, como decimos, como piel de sapo, es decir, una piel gruesa, es exagerado. Habían personas, cuando hubo el brote acá, que realmente daba lástima verla, de ver la gran inflamación que llevaban por el rash que se presentaba, y es una de las características. El dolor articular es intenso, al igual que el mayaro, se puede producir en las articulaciones de las manos, de los codos, de los dedos, o sea, es igual, entonces, ahí es bien poca la diferencia que existe. La fiebre, que es intensa, ahora, con el zika es más fácil, porque el zika, generalmente, nosotros decíamos, ya lo veíamos con la fiebre, que es una fiebre no mayor de 38.5 grados centígrados, si hay osteomialgia, hay dolor de cabeza, pero llegaban con la conjuntivitis, entonces, casi que por clínica uno hace el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, son procesos febriles que se parecen, para decirles así, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Cualquier tipo de fiebre, fiebre amarilla, fiebre tifoidea, el dengue, o sea, cualquier tipo de fiebre puede entrar como diagnóstico diferencial con el mayaro. Una de las características que se dice es que no, o sea, no es tan complicada que no llega a producir la muerte. Sin embargo, en México ya se reportó un caso, y está demostrado que se murió por fiebre mayaro. Entonces, como cualquier otra cosa que sea un catarro común, puede llegar a producirse una neumonía y complicarse. Entonces, ¿qué es lo que nos deja esto? Una escuela de que debemos de cuidarnos, consultar, ¿verdad? Y evitar la automedicación. ¿Por qué? Porque hay personas, los dolores articulares son tan intensos, que todavía están en estudio, que hay medicamentos que se utilizan para la artritis reumatoidea, que no los voy a mencionar cuáles son, y que se están utilizando. Sin embargo, todavía no se ha demostrado que esto funcione. ¿Por qué? Porque este dolor articular, algunas personas que vienen, va al quinto día, desapareció. Pero muchas de ellas pueden durarle más de tres meses estos dolores articulares. Y ahí entra la licenciada guardado que nos puede hablar de eso, ¿verdad? Porque los dolores son intensos, se vuelven incapacitantes, y aquí es donde pueden utilizarse otro tipo de medicamentos. Sin embargo, el tratamiento de la cabeza, paracetamol, ¿verdad? Bueno, ahora, eso que la doctora Serpas nos ha dado los cuadros clínicos según el libro. Sí, exacto. Pero recuerde usted que aquí no existen enfermedades, sino personas enfermas, que a cada quien le da de diferente forma, y que el orden de aparición de los síntomas no siempre van a ser tal cual ella, el orden en el que ella nos lo ha dicho. O sea, hay personas que presentan fiebre alta, hay personas que la fiebre es menos intensa. Hay gente que presentaba el raso y la inflamación mucho antes que tener fiebre. De igual forma, la gente con zika muchas veces solo presentó malestar, gripe y la conjuntivitis. Entonces, hay muchísimas variantes, no crean que solo porque no se les da el cuadro, tal cual la doctora lo ha dicho, no es esto, ¿verdad? Sí, y si bien es cierto, como ya mencionamos, que es un proceso febril, pues como parecido al dengue y a lo demás, generalmente no se describen mayores complicaciones, sin embargo, como todo cuadro puede complicarse, puede haber una prolongación de los tiempos de coagulación, aunque muy rara vez se ha descrito. Por ejemplo, en Venezuela, en el 2001, creo que fue el brote... 2010. 2010, perdón. Hubieron 77 casos demostrados, o sea, que con esta fiebre en Mayaro, entonces debemos de tener cuidado, no se reportan mayores complicaciones en ese caso, sin embargo, hay que evitar, por ejemplo, la aspirina, que son medicamentos que nosotros podemos alterar, las plaquetas y todo lo demás, y pueden producirse sangramiento. No se describe en ningún momento la presencia de moretes, como el dengue, ¿verdad? Que son las petequias, así como los chuponcitos que se ven, los puntitos, entonces en este caso no se describe. Entonces, siempre es el médico quien hace el diagnóstico. Existen pruebas de laboratorio, todavía en el país no se hace definitivamente, pero sí hay pruebas específicas que el doctor nos va a mencionar, como está la PCR específica para Mayar, ¿verdad? Que es con lo que se sella el diagnóstico. Aquí prácticamente en ese momento, pues, es clínica, es un virus no nuevo, pero nosotros recién comenzamos a conocerlo, ¿verdad? Y que es importante porque ya debemos de tenerlo en cuenta. Sí, muy importante el hecho de conocer que existe otra variante, pues, de este tipo de arbovirosis, como ya dijimos, que si bien ya recalco, la doctora ya dijo que rara vez podría llevar a la muerte, pero no olvidemos, no son enfermedades, sino enfermos. Si usted es un paciente diabético, como la doctora lo maneja, o tiene alguna enfermedad crónica, o sencillamente se descuidó demasiado, no dio el tratamiento con tiempo adecuado a la hidratación, el reposo puede llegar a complicarse y provocarnos problemas más serios. Bueno, vámonos a una pausa comercial y regresamos con laboratorio y tratamiento. Ya volvemos. Buen provecho si usted está almorzando y gracias por acompañarnos y estar dejándonos que nosotros lleguemos ahí a su hogar a enseñarle cada día más sobre las diferentes enfermedades y sobre todo cómo cuidar su salud. Y hablando de cuidar la salud, le damos un mensaje del Hospital de Diagnóstico y la Asociación Salvadoreña de Cardiología en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Corazón, que como ya sabemos es este 29 de septiembre. Veamos qué nos dicen. El Hospital de Diagnóstico ha tenido la lucidez de invertir en esta tecnología, específicamente hago referencia a la resonancia magnética nuclear, dada la necesidad de poder hacer el diagnóstico precoz y más eficiente de muchas condiciones o enfermedades del corazón que antes no podíamos evaluar de manera completamente satisfactoria. La resonancia magnética es una técnica que permite evaluar la anatomía del corazón de una forma que antes nos era imposible. Podemos conocer la estructura de los tejidos de que está hecho el corazón. Así pues, podemos detectar enfermedades como las cardiomiopatías, las cicatrices posteriores a un infarto, las pericarditis de sus diferentes formas y otras anomalías de origen genético que si se detectan a tiempo y se confirman con resonancia nos permitirían instaurar terapias como marcapasos, resincronizadores, desfibriladores, técnicas que pueden salvar vidas gracias a un diagnóstico apropiado en virtud de disponer de la tecnología de punta, en este caso, resonancia magnética de corazón. La resonancia magnética cardíaca es un método de imagen cardiovascular avanzado que no necesita radiación ionizante ni material de contraste. Este estudio se va a empezar a hacer por primera vez aquí en el país y en el país americano y está considerado hoy por hoy como el estándar de oro para la evaluación cardíaca. Ahorita tiene muchas aplicaciones clínicas en la cardiología moderna. Se puede realizar prácticamente a todos los pacientes, tiene muy pocas contraindicaciones y se puede realizar en pacientes pediátricos y en pacientes incluso que no cooperan ya que este estudio se puede realizar bajo anestesia. Bueno, gracias al hospital por esta innovación. Nosotros continuamos hablando del virus Mayaro y quiero que ahorita aprovechemos para hablar cuáles son esos exámenes de laboratorio que no poseemos actualmente en nuestro país pero que, primero Dios, ¿verdad?, se puedan tener y que deberíamos de hacer, doctor, y un poco el abordaje que la gente debe tener en casa. Bueno, básicamente ya el cuadro clínico lo mencionó la doctora Serpa, así es importante la consulta temprana. No tratemos de jugar a ser médicos. Google no es el médico de cabecera. Debe ser alguien que le pueda contar usted su historia y además examinarlo. Bueno, ahora en cuanto a los exámenes, los exámenes generales, pues, un hemograma, unas plaquetas, pues pueden salirnos hasta normales. Y en raros casos las plaquetas se nos bajan en el caso de infección por el virus Mayaro. Cuando mandamos reactantes inflamatorios como lo que es la PCR o la eritrocedimentación, estos van a estar elevados. Y exámenes un poco ya específicos con respecto a la enfermedad, pues no contamos con esa tecnología actualmente. Y ese es el llamado que hacemos, que el ministerio, pues, busque el soporte técnico de OPS para poder tenerlos de manera oportuna. La herramienta de diagnóstico ideal se llama una técnica de reacción en caída de la polimerasa, PCR, que es específica para el virus Mayaro. La desventaja de esto es que debe ser los primeros tres, máximo cinco días de inicio de la enfermedad, que es cuando el virus está circulando en sangre. Y lo que detecta esta prueba es al virus, propiamente. Entonces, es sumamente específica para la enfermedad. Luego tenemos otras pruebas diagnósticas que lo que nos miden son anticuerpos. Es decir, lo que nuestro organismo ha producido en contra de ese virus. Hay diferentes técnicas. Por ELISA, por inmunomaglutinación, por radioinmunoensayo, enzimático. Y, además, pero ¿cuál es la desventaja de estos? Es de que pueden darnos reacción cruzada con los demás miembros de los otros virus que ya conocemos. Entonces, o de la misma familia de los alfavirus al cual pertenece el virus Mayaro. Entonces, no nos da, no nos podemos quedar con el sello diagnóstico a través de estos exámenes porque pueden ser reacciones cruzadas. De hecho, por ejemplo, el niño que hablábamos al principio que se detectó en CAITI también tenía anticuerpos contra dengue positivos. Pero le hicieron una prueba específica y sí resultó Mayaro. Y estos exámenes no se pueden enviar, los anticuerpos no los podemos enviar en los primeros días, sino que es a partir del quinto día que nosotros debemos de enviarlo. En resumen, esas son las pruebas ya diagnósticas específicas. Recalco, no tenemos ahorita en este momento ni a nivel privado ni a nivel institucional estas pruebas y esperamos que un futuro se puedan tener. Bueno, pero ahora para que nos quede claro, en casa, doctora, las personas que empiezan con el cuadro clínico, ya sea que sea cualquiera de todos estos virus o que incluso Dios no lo quiera, llegue, venga a dar también el Mayaro, ¿verdad? Pero si acaso, ¿cuál es el abordaje que tenemos que tener en casa y por supuesto la consulta temprana? Sí, bueno, básicamente es control de la fiebre, y la fiebre la vamos a controlar a través de acetaminofén o paracetamol. Tomarla cada seis horas, una tarde de cada seis horas, hablando de adultos, ya en niños la dosis está relacionada con cucharaditas. Y otra cosa, la hidratación, que nos hidratemos adecuadamente, que tomemos suficientes líquidos porque recordemos que la temperatura, al tener elevación de nuestra temperatura, perdemos líquidos y sales a través del sudor que nos produce, entonces es importante hidratarnos. Y... Reposo. Reposo, reposo e ir a pasar consulta temprano. Generalmente, esta enfermedad es autolimitada entre tres y cinco días y nos recuperamos la mayoría de las veces. Solo al pequeño porcentaje pudieran llegar a desarrollar complicaciones, como son los dolores articulares que ya la licenciada Guardado nos va a explicar. ¿Se sabe algo, doctor, sobre se deja la inmunidad cruzada, esto o no? Igual me dio uno, me puede dar el otro. Claro, mire, hablando específicamente del virus mayaro, solo existe un tipo, me va a dar, si me va a dar una sola vez. Hay dos genotipos, el genotipo L que ha sido descrito en Brasil, propiamente, en el estado de Pará, que es un estado que bordea el Amazonas, y el genotipo D, que es el Panamazónico, es decir, que se ha encontrado en todos aquellos países sudamericanos que tienen zona amazónica. Pero solo una vez nos va a dar. Y el hecho que me ha dado mayaro, no significa que como ya me dio mayaro, no me va a dar dengue, no me va a dar zika, no me va a dar las otras enfermedades. O sea, son parientes, pero no dejan inmunidad cruzada. No son de la misma sangre. Exactamente. Ah, bueno, licenciada, ayúdenos con las secuelas de todas estas enfermedades, incluyendo ahora también la del mayaro. ¿Qué podemos recomendar a la gente en casa? ¿Y cuáles son también las herramientas que ustedes como fisioterapistas ocupan para la gente que tiene mayores secuelas que otras? Porque hay gente que no a todo el mundo le da igual, ¿no? Claro. Ayúdenos ahí un poquito. Es cierto, las secuelas van a variar de persona a persona, no todos son iguales. Por lo mismo, los tratamientos no van a ser iguales para cada persona. Por eso es bien necesario que sea revisado por un especialista para que de acuerdo a la evaluación que se le haga al paciente, así va a ser el tratamiento específico para cada paciente. Como lo hemos mencionado anteriormente, los tipos de tratamientos, las secuelas de este virus son parecidos a los que nos ha mencionado los doctores que quedan, ¿verdad? Los dolores articulares y las áreas más comunes que se ven afectadas, como lo mencionaba la doctora y el doctor, son las articulaciones de las manos, las muñecas, los codos, las rodillas y los tobillos. Entonces, el objetivo de nosotros como fisioterapista es ayudarle a disminuir el dolor, que es lo que más les afecta a los pacientes, la inflamación también y lo que produce es una inmovilización en las articulaciones. El paciente se ve limitado, así parecido también como a la artritis, como a la artrosis, que al paciente le cuesta movilizarse, más que todo al despertarse o cuando pasa, digamos, en una posición cierto tiempo e intenta incorporarse a otra posición, por ejemplo, a la marcha o al estar mucho sentado y se quiere poner de pie e intenta realizar la marcha. Ese tipo de actividades es lo que el paciente generalmente más consulta que es lo que más les afecta. En este tipo de virus que estamos tratando actualmente, también el tratamiento es parecido a lo del Zika, a lo de la chingunguía y a lo del dengue. Mejorar las articulaciones, ayudarle a que el paciente tenga una buena movilización sin dolor y sin inflamación. Nuestro tratamiento fisioterapéutico consiste en aplicación de calor, como todos lo hemos mencionado, el calor ayuda a una vasodilatación, a una relajación en nuestro sistema músculo esquelético y esto va a ayudar a que el dolor y la inflamación disminuya y por ende que podamos tener una mayor movilidad en nuestras articulaciones. También nosotros aplicamos lo que es electroterapia, esto es 100% analgésico, ha ayudado también con el medicamento que los doctores recetan en este tipo de casos. También nosotros aplicamos lo que es el ultrasonido, esto va a ayudar a las secuelas que generalmente lo que pasa es que da tendinitis, que es inflamación de los tendones, que es la parte más fuerte que a nosotros nos ayudan para realizar los movimientos. El ultrasonido ayuda para elongar, digamos, para quitar esa contractura muscular que se hace en los músculos y ayuda a una mayor movilidad. También aplicamos lo que es láser, láser actualmente se utiliza mucho como tecnología de punta para el dolor, para desinflamar y es un regenerador por excelencia. Al igual que también aplicación de diatermia, diatermia es calor profundo que se utiliza en los casos ya crónicos, digamos, porque se está viendo que los pacientes en los problemas como de virus de chingunguía, los pacientes están refiriendo que el problema les está volviendo sin necesidad de que les haya dado de nuevo el virus. Simplemente las secuelas vuelven, los dolores se vuelven a presentar en cierto periodo de tiempo y es donde el paciente vuelve a consultar. Así que prácticamente ese es nuestro tratamiento y ayudarles a que ellos realicen rutinas de ejercicios en casa adecuadas, no forzadas, no ejercicios de alto impacto. Después del reposo, como lo mencionó el doctor, de tres a cinco días o lo que el médico les recomiende, es necesario que el paciente se movilice, no quedarse en cama porque eso agudiza y hace más difícil la recuperación porque a veces los pacientes piensan que con no movilizarse, con no realizar movimientos debido a que les duele cuando realizan el movimiento, eso les va a beneficiar y eso realmente no es beneficioso. Es necesario que nos movilicemos a las personas de la tercera edad más que todo que son los que más cuesta, es necesario reactivarlas para que ellos también tengan una buena recuperación. Y si quisiera yo agregar esa parte sumamente importante que dice la licenciada porque a veces, como sabemos que el dolor, generalmente, la movilización nos causa cierto grado de dolor, tendemos a evitar movernos, pero nosotros tuvimos la experiencia de ver en casos de dolores articulares por chikungunya, gente que nos llegó con úlceras por decúbito y eso es, ¿qué son esos? De que pasaron mucho tiempo en una sola posición y se les hizo una llaga, una úlcera que les perforó la piel en las zonas de depresión, ya sea en las zonas sacra, exacto, entonces por eso es sumamente importante que no quedemos completamente tirados en cama. Cuando decimos reposo significa evitar actividades físicas extenuantes, pero no significa que solo pasemos en la cámara. excelente, bueno, vámonos entonces a una pausa comercial y ya volvemos con más de salud TV. Gracias por continuar con nosotros, estoy en compañía del doctor Ronald Pérez, él es el presidente de la Asociación Nacional de Pediatría, Azo Pérez, quien ha venido a contarnos que se ha lanzado su tercera edición de la revista Crecen. Esta revista pues ya no va a contar el doctor, pero quiero contarles que en esta revista va a haber en esta edición estaremos nosotros presentes una reseña del programa Salud TV y uno de nuestros ginecólogos, el staff, va a tener un artículo de que habla sobre síndrome de ovarios poliquísticos, pero quiero que el doctor Ronald Pérez nos cuente. Bienvenido, ¿cómo estamos? Gracias, gracias, un gusto de ver estar con ustedes acá y bueno, emocionado porque ya tenemos nuestra revista lista, la tercera edición y estamos lanzándolo allá en el marco del Congreso Nacional que es esta semana. Excelente, cuéntame, ya es tercera edición, ¿cómo nació esta inquietud de lanzar una revista tan bonita, tan interesante? Cuéntanos un poco más de esta revista. Bueno, interesante porque en realidad comenzamos como un boletín, ¿verdad? Teníamos una revista que estaba enfocada hacia los socios, pero tenemos un boletín que es, básicamente estaba dirigido a los padres. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, lo que necesitamos es, queremos traspasar un poco la barrera y platicar directamente con los padres de familia que son los que necesitan muchas veces esa orientación, ¿verdad? para poder orientar adecuadamente su hecho de ser padre, ¿verdad? La maternidad o la paternidad. Entonces, así fue como surgió, ya la revista formalmente crecen con artículos enfocados en diferentes tópicos, ¿verdad? En este caso, el tercero, estamos hablando de la sexualidad, un tema de interés a diferentes edades, ¿verdad? Cómo lo enfocamos desde pequeños hasta adolescentes. ¡Qué bonito! ¿Y a dónde se puede obtener esta revista? ¿Cómo han hecho la distribución? Y eso es lo interesante, porque tenemos un tiraje de 5 mil, son 5 mil ejemplares, está disponible gratuitamente para todos aquellos que la deseen, tenemos en kinder, colegios, farmacias, en consultorios, ¿verdad? Los consultorios, hay varios consultorios que están ya disponibles, bueno, esta tercera edición a partir del viernes ya va a estar disponible para todos, pero ahí lo van a poder encontrar, yo creo que ya muchos se familiarizaron también con la revista y tenemos una edición digital y en esta edición digital la pueden ver, la pueden descargar desde redes sociales o entrar a nuestra página web que es www.azoperez.org y ahí la van a encontrar. ¡Qué bonito realmente porque es completamente gratuita, está al alcance de todas las personas que quieran tenerla, ya sea en el kinder de sus hijos en una farmacia, en un supermercado y cuánta información valiosa que pueden obtener y aprender de ella! Pues, tal cual como estamos haciendo acá en este programa, ¿verdad? Sí, así es y bueno, hemos tenido incluso solicitudes de que pueda llegar a Occidente, a Oriente, que todavía no hemos logrado salir más del área urbana y esperamos poder hacerlo. Ahora que la lancemos en nuestro congreso que comienza ya el día de mañana y estamos a lo largo de la semana en el Hotel Crown Plaza, es un congreso abierto para médicos generales, estudiantes, pediatras y todas las subespecialidades y todas las áreas afines a la pediatría. Tenemos incluso un curso de enfermería que se va a estar dando dentro del marco del congreso. Entonces, ahí de primera mano van a poder tener una edición ejemplar a todos los que estén con nosotros ahí. ¿Qué tiene que hacer un profesional de la salud, ya sea médico, licenciado en alguna de las especialidades o enfermería, si quiere escribir algo para la revista, algo que quiera transmitir? ¿Se puede? Bueno, sí. Ahí tenemos, en la revista están los contactos, ¿verdad? Que toda la parte de producción y todo aquel material que pueda ser de interés para los padres de familia, por supuesto, puede ser considerado para poder publicarlo. ¿Cuáles son los planes a futuro con esta revista? ¿Quieren tener más ejemplares, me imagino, poder llegar al interior? Así es, estamos en una publicación, este año vamos a tener tres publicaciones, el próximo año esperamos tener las cuatro, ya una publicación trimestral y poder aumentar también el alcance y poder alcanzar tanto el zona oriental como el zona occidental. bueno, realmente felicidades a Sopedes por esta tan bonita revista, ¿verdad? Y muchísimas gracias por tu visita, Ronald, y que todo le salga súper en el Congreso. Esperamos que sí, por supuesto, contando con aliados tan importantes como ustedes que siempre están en la vanguardia del tema de salud y creo que esa oportunidad de trabajar juntos con la revista va a ser bien productiva. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y venimos ya con lo último de Salud TV. El virus Mayaro ha sido el tema del día de hoy. Ya se nos está terminando el tiempo pero yo no quiero que nos vayamos sin antes hablar de lo más importante que es la prevención. Doctor Solano, ayúdenos. ¿Tenemos vacuna? No, en el momento no hay vacuna para el virus Mayaro. Únicamente de estas enfermedades hay vacuna contra el dengue que ya está disponible también en nuestro país. Pero hablando del virus Mayaro, como es una enfermedad transmitida por los zancudos, lo importante acá para prevenir de que pueda llegar a nuestro país es el control de los criaderos de zancudos y donde nosotros la participación como ciudadanos es importante que contribuyamos. No esperemos que llegue el ministerio a hacer el trabajo que nosotros debemos de hacer en nuestra casa, eliminar los criaderos de zancudos. El ministerio tiene su papel y aquí la recomendación para el ministerio sería que verdaderamente para evitar que este virus, así como nos entró el virus del chique, como nos entró el virus del zika, a través de viajeros que venían de países donde esta enfermedad se estaba dando, que refuercen el aeropuerto y que verdaderamente podamos exigir, por ejemplo, el certificado de vacunación de fiebre maría, que es una enfermedad que es mucho más letal y que es probable que se nos pueda venir encima de esta enfermedad si no reforzamos esas medidas. Entonces, un llamado al ministerio en este sentido para que verdaderamente se tomen esas consideraciones y se aplique bien esa normativa que existe ya. Doctor Solano, definitivamente usted acaba de decir una gran verdad, no podemos esperar que otro venga a hacer lo que nos toca a nosotros. Recuerde que es su familia la que usted está protegiendo, es su vida y la vida de sus hijos. Así que, ayudémonos entre todos y el vecino no lo hace, hagámoslo nosotros, ni modo, nos toca, pero es la única forma. El controlar los criadores de Sanjudo es pero básico y por supuesto la consulta temprana si en caso no llegó. Se nos terminó el tiempo, pero quiero agradecer a nuestros invitados, licenciada Guardado, un placer. Doctora Serpas, un placer haberlos tenido y Doctor Solano, muchísimas gracias a ustedes. Gracias que nos acompañaron, espero que tenga una linda tarde de lunes y que tenga un inicio de semana espectacular. Nosotros nos vamos, mañana hablamos de varices esofágicas, así que nos acompañan mañana. Nos vemos por hoy, que Dios me los bendiga. ¿Alguna vez le ha brindado alojamiento a alguien que represente una amenaza para usted y su familia? El mosquito Aedes aegypti puede estar presente en cualquier recipiente que acumule agua dentro de las casas, en patios, jardines, balcones y terrazas. Las botellas, floreros, bebederos de animales, tanques de agua o portamacetas pueden ser potenciales creaderos del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya, que ya han afectado a muchos a nivel mundial y que hoy viene con un nuevo virus. No espere que este mosquito haga nuevamente de las suyas en nuestro país. Por usted y su familia, atienda las recomendaciones del Ministerio de Salud para erradicar este problema. Si observa que alguien es indiferente a este llamado y por el contrario, es alguien que fomenta el desarrollo del mosquito, dé aviso a las autoridades municipales. Por los que más ama, cuide su corazón. Cardioaspirina es Bayer. que es alta y suena. ¡B